Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Wender. Me da mucho gusto saludarte y en esta ocasión quisiera hablarte de un tema interesante que yo creo que se hace presente en la vida de muchas personas, pero muchas veces no nos hacemos conscientes o nos damos cuenta de qué está ocurriendo. Y esto es el agotamiento mental. Yo creo que el agotamiento mental es lo que está después del agotamiento físico en una persona. Después de que una persona ha puesto todo su esfuerzo, su empeño, su energía en proyectos, en relaciones, en situaciones, en metas, y el resultado a lo mejor no es como lo imagina, como lo planea. Vuelve a esforzarse y vuelve a esforzarse. Llega un punto en el que el agotamiento deja de ser físico y empieza a ser mental. Y esto es pues ya no querer continuar o planear o emprender o mantenerse creando nuevos proyectos. Esto puede ocurrir y lo curioso de esto es que puede ocurrir y no te das cuenta de qué está pasando. Es lo interesante. Y lo importante de esto no solamente es que lo veas, porque te puedes dar cuenta de que estás pasando por eso, por una situación parecida. Lo importante de esto es que le des la vuelta a la situación. Es que si te das cuenta que estás mentalmente agotado en tu vida, saturado de tantas cosas, tú puedes girar la situación y avanzar. Yo creo que lo importante de esto es que si esto está ocurriendo en tu vida, si estás pasando por esto en este momento, te das cuenta que a lo mejor te has perdido de disfrutar de las cosas que más te gustan por estar creando otras cosas. A lo mejor por estar yendo por tus sueños y estar empeñado en conseguirlos. Si o si te has perdido en el camino y has dejado de disfrutar quizá de tus hobbies y puede ser que hayas estado ocupado en tu trabajo, en tu trabajo, en muchas otras actividades y te hayas perdido de darte tiempo de practicar a lo mejor tu pasatiempo favorito o de dedicar tiempo a actividades que pueden ser favorables a nivel psicológico, como por ejemplo hacer ejercicio. Yo creo que he leído mucho sobre esto, que por ejemplo hacer ejercicio es el mejor antidepresivo. Obviamente sabemos que si hacemos ejercicio, el estado de ánimo mejora, pero puede que no te guste hacer ejercicio. Si no te gusta, pues busca cuál es tu pasatiempo o esas cosas, esas actividades que tú puedes hacer que te mejoren tu estado de ánimo para que entonces eso apoye a dejar de estar mentalmente agotado y retomes el camino que a lo mejor en algún momento perdiste. Otra cosa que te puede apoyar mucho salir de esto es que duermas lo suficiente. Si estás mentalmente agotado, ¿para qué le vas a sumar a parte de tu agotamiento mental, agotamiento físico? Entonces esto es recupérate. Físicamente tú requieres dormir lo suficiente para poder tener una mejor concentración, para poder tener una mejor memoria y en general, pues mejorar, incrementar tus capacidades cognitivas, tus capacidades de recepción, de percepción, etc. Entonces dormir lo suficiente, por lo menos dormir ocho horas al día. Si no puedes dormir las seguidas, por lo menos divide tus horas para que entonces durante el día duermas esa cantidad de horas que te apoyen, que por lo menos físicamente estés al 100% y ya mentalmente pues lo vamos trabajando de otras maneras, como por ejemplo, darte tiempo para trabajar en tus hobbies, como te lo acabo de decir hace un momento, para disfrutar tus hobbies, para darte momentos especiales, momentos para ti. Yo creo que otra cosa que también te puede apoyar, si estás pasando por esto, es la meditación. Yo no sé si has intentado hacer meditación o si lo has hecho o lo que sea, pero te puede apoyar muchísimo y hay un punto importante en esto que es que en YouTube puedes encontrar N cantidad de videos de meditación que te pueden apoyar muchísimo. Y es así como cuando vas al gimnasio y levantas pesas, tus músculos se ejercitan y eres más fuerte físicamente. Lo mismo ocurre con el cerebro cuando meditas, se ejercita y funciona mejor. Meditar es maravilloso y te puedes dar unos 5 o 10 minutos al día con tus ojos cerrados, con tus audífonos, con un video de meditación que puedes encontrar en YouTube que te pueda apoyar muchísimo, que te relajes, relajes tu cerebro, tu mente, tus emociones las puedas equilibrar, etc. Y también es importante que aprendas a decir que no. Si algo no te gusta, si algo no quieres, aprende a decir que no. Si estás mentalmente agotado y necesitas relajarte, puede ser difícil que no puedes decir que no o puede ser difícil que no puedas decirle a otra persona que no quieres o que no te gusta o que no lo eliges en este momento. Aprende a decir que no. Eso tiene que ver con que a lo mejor si te buscan para que vayas a salir o para que hagas un favor o para que escuches a otra persona y no te apetece, no quieres, no te da la gana, pues aprendes a decir que no, que no es el momento de que a lo mejor quieres descansar y cuando te recuperes entonces vas a poder apoyar a la otra persona si es que te están pidiendo apoyo para algo en específico. Otra cosa importante es desconectarte. Lo más probable es que pases todo el día respondiendo correos, respondiendo mensajes, respondiendo llamadas, revisando tus cuentas, tus redes sociales, mandando mensajes a tus amigos, a las personas importantes para ti, de tu trabajo, a tu familia, etcétera, lo que sea. Desconéctate. por lo menos al día nos calcula cuánto tiempo pasas tú conectado a tu celular y si son 12 horas al día, por lo menos esas 12 horas, bájale dos horas y esas dos horas desconectado de todo te puede apoyar muchísimo a relajar un poco tu mente. también no olvides a tus amigos o a la gente que te importa. Es probable que te ocupes en muchas situaciones o circunstancias y te pierdes la oportunidad de disfrutar de tu familia, de tus amigos y convivir con las personas que te importan. También te puede apoyar mucho a relajar tu mente, a despejarte, a divertirte, a pasarla bien, etcétera. Y por último, y ojo con esto, yo creo que después de todo lo que te he dicho hasta el momento, es importante que reflexiones, que toda la información que te acabo de dar hasta este momento, la reflexiones y piensa en lo que te puede funcionar y en lo que no te puede funcionar, porque al final nadie se conoce mejor que tú. Si algo te funciona, ponlo en práctica un día, dos días, tres días y luego ve cómo te vas sintiendo mentalmente, emocionalmente con lo que te funciona. Si no te funciona, pues no lo requieres hacerlo, no es necesario. El punto es de que tú encuentres de entre una manera y otra algo que te haga sentir mejor, algo que mejore tu estado de ánimo y tu estado mental. Espero que te haya gustado este podcast, que te haya gustado la información y también espero que nos escuchemos muy pronto. Si tú conoces a alguna persona que está mentalmente agotada, entonces reenvíale este podcast para que lo escuche y use la información. Y si pones en práctica algo de lo que te acabo de decir y te funciona y te sientes mucho mejor y me lo quieres compartir en todas mis redes sociales me puedes contactar y compartir tu información y estaré encantado y fascinado de leerte y de contestarte. Les mando un abrazo enorme y nos vemos, nos escuchamos prontito. Chau, chau. Chau, chau.